Música Primero, la camioneta azul Al parecer del grupo externo, ¿no? O sobre el estado Y ya han dado la vuelta Han tomado fotos Se han retirado Al momento, más al lado nomás Han llegado los efectivos A detenernos Yo digo, si ustedes acá Los sacan, los sacan esposados No, esto no es una detención Esto es solamente para... Para una contravención, lo dijeron, ¿no? Y digo, pues si es una contravención Alguien tiene que haber festejado Alguien tiene que haber venido acá A decir que es su pared No, que es del estado O sea, ahora los policías cuidan las paredes del estado O sea, ustedes son los funcionarios Que corren a cuidar las paredes del estado O sea, ustedes son los funcionarios Que corren a cuidar las paredes del estado Los policías cuidaron las paredes del estado Ah, así es y las que lo hicieron Los policías cuidaron las paredes del estado O sea, los policías cuidaron las paredes del estado O sea, los policías cuidaron las paredes del estado Pues básicamente empezó a querer terruquear Los compañeros no se quedaron callados y le dijeron Lo que él estaba haciendo era acusarnos sin evidencia Y que no solamente nos acusaba sin evidencia de querer dar esos mensajes Sino que además nos había amenazado con detenernos Querían ver nuestros materiales, nos dijeron, ni siquiera nos preguntaron qué queríamos hacer Vinieron como si ya supieran qué queríamos hacer Sabemos que hay un seguimiento en redes y no nos estamos escondiendo De frente nos dijeron que nosotros estábamos ahí haciendo propaganda política Son tácticas de amedrantamiento, son tácticas para incentivar el miedo Y para al fin y al cabo hacer que nos desanimemos De continuar haciendo estas actividades Y eso es lo que están buscando y lo que estamos viendo ahora con varios colectivos En distintos sitios, en distintos barrios Y que eso es lo que está empezando a suceder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!